Dime mi hermano Bayardo, alistate que yo te caigo más, entre tres horas te caigo a Nicaragua oíste, porque alistate ese hígado, oíste estampando ya hígado se anila esos riñones y el desvelo papá, pero escúchame, quiero una buena troca, quiero un buen carro donde alcancen los termos con bicha, la jaña, todo el mundo quiero que vaya conmigo a vacacionar ahorita que vaya a Nicaragua, pero escúchame loco, una cosa te voy a pedir, cuidadito, cuidadito me deja morir, conseguime una buena troca oíste, que onda, va a sobrecirse, Tranquilo hermanito, has visto la película de transportador, es buenísima ese peliculón, así se llama, el transportador renta car hermano, que es de Managua, tranquilo, mira, ya voy a llamarlo para que firmemos los papeles, te llego atrás de una, mira yo sabía, yo ya huelía a water hermano, vamos sobre, ese man no anda con cuento, vamos sobre papi, dímelo, ey guapo, loco, pero una pregunta, a donde vamos a ir, porque si estás alquilando carros, por qué vamos a ir largo, no? What's your problem men? Si ya te estoy diciendo, conseguí una buena troca, porque vamos a ir a San Juan del Sur, a Cojinto, a la isla de Ometepe, Granada, Tacuasansol, ey, pero eso si, conseguí una buena jaña loco, porque yo no quiero que a la hora llegada me hagan los de Florentino, que ahí en Bapé, uuuh, nada, de un solo al mueble, que onda, va a sobre? Y van sobre, van sobre, no te preocupes, te van a ver caritas y las añitas, un favor, te voy a pedir hermanito lindo, hasta le hago las tres cruces, no me le digas a Lucho, no me le digas a Lucho, no es que sea un gran coyote, no, la última vez me dejó hasta descalzo, sin camisa, que quería andar a ebu, y le pagué una cuenta hermano, como de dos mil pesos, y me pide para el tío, para las primas, unos primos todos coyotes, no, hermanito, te pido ese favor, no me le digas nada a Lucho, no te preocupes hermanito, yo no le voy a decir nada hermanito, ese más es mi coyote, lo voy a perder yo hermano, todas las bichas que yo me puedo beber, él sabe beber, no hombre, nada le voy a decir, no te preocupes, esta boca está en sellada, o me la voy a surcir, no se va a dar cuenta hermano, tranquilo, es mi capitán, oye, dale, 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 que ya te tengo que dejar, conseguime un buen carro, una buena agencia, responsable, oye, y sobre todo barata, loco, y ay, es cierto que vengo de aquí, pero no llego a regalar el dinero, dale, pon este buzo, que ya voy a agarrar el vuelo, aquí huele a dólares, y a chinelas a día, hoy son, ¡Ay! ¡Mayardo! ¡Eh! ¡Ya hay madre! ¿Con quién estabas hablando? ¡Con nadie hermano! Y hace rato te estoy choteando que estabas hablando con alguien, con mi hermana, loco, era con mi hermana, escuché la palabra de Estados Unidos, hermano tranquilo hombre, ya me duele, ya me duele, ¿verdad que estabas hablando con el brujo? ¡No hombre madre! ¿Verdad que ya viene? ¡No! ¿Verdad que ya viene? ¡No! Es más, ya nos vamos, ahorita vamos a hacer una champita para esperarlo, ¡vamos! ¡Mate! ¡Ay! ¡No le vas! ¿Qué caso me me mataba? ¡Gayardo! ¿Qué? Dios... ¿Qué sabés? ¿Qué? Yo sé que eres el Brooklyn. ¡No hombre! ¡No es el Brooklyn! ¡No más! ¡No es el Brooklyn hombre! Loco, yo veo esa sonrisa cuando son dólares, esa sonrisa... ¡No hombre! ¡No es él! ¡Ah! ¿No es él? ¿Me vas a negar que no es él? ¡No! ¡No es él loco! Mira, ponete en ese plan. Es eso, decime que es él. O le digo a todo el barrio, que sos pato, y no de tierra, que te la come. ¡Sí es él! ¡Mate! 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 Es más, solo por eso. Vamos con una caída de entrada, chichito. Vamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!